Siempre que yo voy Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Siempre que yo voy Yo me busco una gordita Siempre que yo voy Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjame entrar Bailar y gozar Bailando con ella Yo me voy de lado Si tocan un porro Yo no me desvego Me aloco bailando Y yo me la llevo Déjame bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjame bailar feliz Que me divierto con la gordita Y nos vamos bailando Claro Y esto es La fuerza Salvaje 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 Lecce 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 Bailar Bailar J Lecce Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.